¿Aló? ¿CMZ? Sí, sí, dime Oye, ¿tú estás ready? Jajajaja Claro, claro, este 2013 sí que estamos ready Y esto es Pa' que zumbe En discotecas y moteles Mi combo está ready, todo estamos ready La calle está ready Pa' que se suelte y se tire, estamos ready Acá tá sí, ladies y qué, también ready En la discoteca Mi combo está ready, todo estamos ready La calle está ready Pa' que se suelte y se tire, estamos ready Acá tá sí, ladies y qué, también ready En la discoteca Levanten las manos, 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 dale, dale. Este 2013 sí que estamos ready, date cuenta que fronteas si no sabes, si aunque no lo creas somos normales, tus letras y las miras no son iguales. Este sí en sí, el que ama las llaves, cabrones como tú, atan en payales, este 2013 sí que estamos ready, nos vamos pa' los camis con el Yankee Eddie. Como en la discoteca siento no es barato, lo bailado no mal y el orfanato. Mi combo está ready, todo estamos ready, la calle está ready, mal que se suelte, si se tire estamos ready, acá está así, lady, si te estás bien ready. En la discoteca, mi combo está ready, todo estamos ready, la calle está ready, mal que se suelte, si se tire estamos ready, acá está así, lady, si te estás bien ready. En la discoteca, díganme, díganme si están listos, quiero comenzar para animar a todos los coreos, 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 a todos. Mi combo está ready, todo estamos ready, la calle está ready, mal que se suelte, si se tire estamos ready, acá está así, lady. Y si te estás bien ready, en la discoteca. Mi combo está ready, todo estamos ready, la calle está ready, mal que se suelte, si se tire estamos ready, acá está así, lady, si te estás bien ready. En la discoteca. Oye, esto es música, esto es maleanteo, CMC, el que pone a mediar a las nenas en la discoteca. Este 2013, venimos con estilo y poniendo cosas claras, ok. Se respeta que hace buena música, y se desengaña y que ensucia nuestras carreras. Sigan jugando por ser artistas, ok. 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 Sigan jugando por ser artistas, ok.